La Cumbia La Cumbia Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baila en el mar Cangrejo, Cangrejo viejo Ayer te vi por la playa Cangrejo, Cangrejo viejo Ayer te vi por la playa Andabas con alangosta Y tu pata no te rayas Andabas con alangosta Y tu pata no te rayas Dale pa'lante y pa'trás Como el cangrejo tenés que bailar Dale pa'lante y pa'trás Como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baila en el mar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baila en el mar A la entrada de la cueva Te vi tocar el violín A la entrada de la cueva Te vi tocar el violín Luego como una langosta Te vi como bailarín Luego como una langosta Te vi como bailarín Dale pa'lante y pa'trás Como el cangrejo tenés que bailar Dale pa'lante y pa'trás Como el cangrejo tenés que bailar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baila en el mar Saca la patita, mueve la colita Como la ola que baila en el mar Para el pueblo Pa'lante y pa'trás Oye niño Sacando la patita Te aprovechas de mí Porque sabes Que me tienes Que me tienes Que estaba tu cielo Quebraste mi sala Me enredé en tu pelo Y caí en tu trampa Corazón herido Bebé de tus manos Me tienes cautiva Tú me haces daño Te aprovechas de mí Te aprovechas de mí Porque sabes Que me tienes Y besando mis labios Detuviste mis pasos esta noche Y todas me quedé en tu playa La obra que en tu cuerpo Esa madrugada Me perdí en tus brazos Tú me haces daño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos Puedes tomarme Destruzarme Con una sola de tus manos Con una sola de tus manos Puedes herirme Acariciarme Puedes llevarme a donde quiera Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes Y que no quiero Totalmente no Levelone Ay, como estoy Quiero Es tu antiguo querer, que solo espera volverme a ver Que un susto me va a meter, y hasta mi suerte me hará saber Pero ayuyuyuy, que miedo, ay, uy, mira como tiemblo Y se ha de dormir, lo espero al camón, muy bueno corriendo Dicen que es un gorilón, que es karateka de profesión Que ha de darme una lección, y hasta le voy a pedir perdón Pero ayuyuyuy, que miedo, ayuyuy, mira como tiemblo Y se ha de dormir, lo espero al camón, muy bueno corriendo Bueno señorita, levanta el talón, levántelo Si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón Entonces se me ve la verdad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, y así no me conocen el lunar Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Niños, se acabó la película Arriba el telón, abajo el telón Arriba el telón, abajo el telón Ay, se fueron las luces Siempre van los bailes muy bien vestiditos Zapatos goleados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Machungo! 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 Ella es bella igual que una estrella Y a los hombres entre las velas Ha puesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo ¡Machungo! ¡Machungo! Tú no lo atraparás, mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Machungo! ¡Machungo! Esta vez no valdrá tu pareja de hechizo ¡Eres de mamá Macunga! ¡Machungo! ¡Machungo! Con la sonora dinamita ¡Y el plástico! Ella vive de amores prohibidos Porque dice son más divertidos Pero este que aquí ves se mira y no se toca Pintado con besos de mi boca ¡Machunga! ¡Machunga! Tú no lo atraparás, mi amor es más fuerte que tu talismán ¡Machunga! ¡Machunga! Esta vez no valdrá tu magia, tu hechizo ¡Machunga! 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 Música menestral Verner DJ Contigo no consigo Nada de na Contigo no consigo Nadita na 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 Esta negra con ella no consigo na Que va Papá Tu te vive quejando Que yo no te doy nada Y te lo doy torito Papá Me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tu eres mi africanito Verda, 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 verda Verda, 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 verda Tu sabes que negra No cambia a blanco Ni tampoco es calza Para gallinazo Y yo sé que negro No es de palenque Que se junta Pero no se revuelve Espabila, bepabe Esta negra te quiere 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 Espabila, bepabe